hola bienvenidos al canal para los que no me conocen soy Lizzy y hoy quiero mostrarles este vídeo así como lo indica en la miniatura voy a hablar de los productos que pedí en aliexpress para mi boda así que comencemos por aquí los tengo anotaditos fueron un total de 21 productos lo que pude comprar en aliexpress fueron cosas pequeñas súper sencillas más que todo para decoración no sé cosas que veía y tenía la posibilidad de que una vez lo compraba por ejemplo lo más caro que yo pude adquirir de aliexpress que me dio algo como de miedito de que no me llegara que fue el producto que yo pedí con edex es una empresa cara pero súper segura en su seguimiento de verdad que se los recomiendo me llegó exactamente un mes el producto y fue el vestido de novia que salió en un costo de 192.18 novia fue lo primero que yo pedí en cuanto preparativos para la boda y fue para la fecha del 10 11 del 2018 y me llegó el 13 de diciembre del 2018 un promedio de un mes el vestido como tal era muy económico me salió 66.70 dólares pero como el envío lo hice con fedex solamente el envío me salió en 125.48 y por eso fue el total de 192.18 solamente esto fue lo que pedí el envío lo más caro por fedex en cuanto a demás cosas si seleccionaba lo que era gratis o lo que era más barato y lo más barato que yo pude pedir allí para la boda fue de 0,39 dólares que es un globo chino pequeño que tomó más adelante se los voy a mostrar en más que todo para decoración claro por supuesto pues va a durar más dos meses tres meses hasta de repente más de tres meses pero este me llegaron los productos yo realicé mi primera compra en al express lo que es para la boda me encontraba en perú así que todos los envíos a la dirección de domicilio lo coloque para que me llegara a venezuela les puedo decir que todos los productos que yo pedí me llegaron o sea me pareció que era súper más seguro que llegara a venezuela a que llegara a perú ya que me ha pasado en varias ocasiones que había algunas cosas en perú no me habían llegado sólo una sola cosa fue lo que no me llegó de todas las cosas que pedí para venezuela el total de todas las cosas que yo pedí en al express para la boda fue de 240.60 dólares y claro esto no quiere decir que ya tenía todas las cosas no me faltaron muchísimas cosas que hay más bellezas en el express que de verdad quería pedir pero bueno para ese tiempo estaba en perú las posibilidades no podía como que gastar mucho en esas cosas siempre que esperaba última hora y bueno se llegó el tiempo de la boda y no pude comprar más y también llegó lo de la cuarentena y toda la cosa así que a continuación les mostraré los productos que pedí para la boda comencemos aquí todavía falta el armador esta bata traía algo que no me había dado cuenta y no sabía es una ropa interior o sea un hilo la bata me pareció muy chévere la tela es muy suave lo único que es muy transparente esto me encantó es un detalle muy lindo lo compré porque lo utilicé en el y lo utilizaré para colocar allí el velo esta es la tiara que usaré para mi boda me encanta, se ve súper bello igual como la imagen un saludo Estas son unas horquillas que pedí para decoración del cabello, ya sea para mí, para mis damas o algunas de las personas que van a participar en la boda. Estos guantes me encantaron, los pedí porque tienen los detalles a los brillantes, igual que el vestido y todas las cosas que voy a utilizar. Gracias. Esta cadena me encantó, más que todo la compré porque pienso utilizarla como decoración en las bases de la torta. Estas puntas son las que van unidas con la cadena que les mostré anteriormente. Estas luces las compré como decoración ya que se pueden colocar dentro de los globos y tengo pensado colocar globos dentro de una piscina. Estos son unos stickers que se colocan en los zapatos de cada uno como recuerdo de foto. Estas son unas bolitas que se colocan en el agua y crecen y se colocan de decoración, lo pienso usar entre las copas que tengo pensado. Estos son unos pequeños cristales que también se utilizan en decoración, ya sea para colocar en las mesas. Estas son unas luces de colores y son sumergibles. Como son de colores, él trae su control. Tienes que destaparlo porque él trae un protector. Incluye batería y listo, prende. Aquí les voy a explicar o les voy a hacer una pequeña demostración. Este botón significa mayor densidad y el del lado menor densidad en cuanto a la luz. En este botón te lo coloca como intermitente. El siguiente botón ya lo que hace es cambiar de colores. En este botón ya lo hace como cambiar las luces más rápido, es lo que he notado. Y este en el botón dice flash. Ya lo que queda es el de prender y el de apagar. Y el de apagar. Este es un brasier de silicona. Lo compré para utilizarlo en la boda. Realmente diría que es lo único que no me gustó o no me convenció mucho. Ya que ya he tenido de estos brasieres. Y son más gruesos, es más consistente. O sea, lo siento mejor. En cuanto a este, lo siento que es muy, muy 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 muy. Muy finitico. Pero bueno, vamos a ver qué tal me queda. Son pelitas LED. Trae su pila. Y aquí lo pueden observar. Y aquí lo pueden observar. Estas son unas linternas chinas que las pedí en dos ocasiones. Estos son los gemelos que utilizará mi pareja. Y aquí lo pueden observar. Y aquí lo pueden observar. Estas luces son muy parecidas a la anterior. Lo único que cambia es que es de un solo color, por lo que no trae control. Y aquí lo pueden observar. Gracias. Esto es como decir escarcha, es un polvito brillante de color negro y sirve para hacer cualquier decoración para la boda. Y esto fue lo último que pedí, son unas luces LED en forma de guirnalda. Estas no incluyen pilas y de paso son dos. Esto es lo único que no he probado. Pero también hay otras opciones. No se les olvide darle me gusta a este video, cualquier duda, cualquier sugerencia me pueden escribir aquí abajito y les estaré respondiendo. En el próximo video les mostraré lo que fue mi boda en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!